Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 28 de febrero. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Un incendio se produjo durante la madrugada de este lunes en el punto de buses de la ruta 665A en el municipio de Ciudad Arce del Departamento de la Libertad. El fuego consumió al menos 18 unidades de transporte, informaron. Preliminarmente, bomberos atribuyó el origen del incendio a un cortocircuito, sin embargo, realizarán investigaciones para determinar la causa. Hasta el momento no se conoce el valor monetario de las pérdidas materiales. El alto comisionado de la Unión Europea en Asuntos Extranjeros, Joseph Borrell, instó a El Salvador a apoyar el aislamiento total de Rusia y a responsabilizar al presidente Vladimir Putin de la agresión contra Ucrania. Borrell señaló que no ha escuchado la voz de El Salvador en el concierto de las democracias para defender el derecho internacional y el Estado de derecho en Ucrania. Agregó que espera el apoyo del país a la resolución que emitirá la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en la sesión especial urgente convocada para esta semana, en la que El Salvador también está incluido. El Salvador no se sumó a la declaración condenatoria de la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre la invasión a Ucrania, ratificada por más de 20 naciones. Hasta el momento, no ha hecho pública ninguna postura frente a la invasión rusa en Ucrania. Existe la posibilidad de que el uso de la tecnología en políticas de seguridad pública implementadas por el actual gobierno no sea solo para combatir el crimen, sino para violentar derechos, según un estudio del Servicio Social Pasionista. Resaltan la inexistencia de lineamientos técnicos y normativos a los que se pueda tener acceso y que garanticen que los datos sean de uso exclusivo de las autoridades de seguridad, que ésta sea resguardada de forma segura y que sea solo para investigar delitos. Citaron el Plan Control Territorial y lo señalaron como un plan de seguridad modernizado con tintes represivos. Destacaron que, según los datos recopilados, el gobierno ha invertido más de 90 millones de dólares en equipo estratégico y táctico. Añaden que no se puede descartar vigilar de cerca el uso de estas tecnologías ante un contexto nacional hostil de derechos humanos como el que actualmente enfrenta El Salvador. Ocho de las diez personas que son parte de la dirigencia del partido en formación Fuerza Solidaria proceden de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, según el acta de constitución que presentaron al Tribunal Supremo Electoral. Ante sus filas se encuentran Rigoberto Soto, Jesús Grande, Avilio Rodríguez y Juan Herrera, quienes desempeñaron funciones como directivos de Gana o diputados en gestiones anteriores. El tribunal hizo alrededor de 20 prevenciones a la documentación que presentó Fuerza Solidaria entre las que se encontraba que cargos como el director ejecutivo y el director de finanzas deben ser escogidos por elecciones internas, no discrecionalmente por otro cargo del partido. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos mañana con más información.